¿Tú sabías que Pedro Infante no murió, Culebra? No, Holmes, no murió, no está muerto, está vivo en nuestros corazones. No, o sea, que cuando murió, no murió y vivió bajo el cobijo de otro personaje. Así como, Holmes. Pues así como tú sacas tus relatos de terror con tus rucas, yo también tengo los míos, Holmes. Creo que voy al baño, Culebra. Relatos terroríficos presentan Por esta razón fingieron su muerte. Parte 1 Pedro Infante Pedro Infante es seguramente uno de los personajes más icónicos de nuestro México. No solo por sus notables interpretaciones musicales, sino artísticas también. Mejor conocido como el ídolo de Huamuchil, el ídolo de México, el inmortal, el ídolo inmortal, El rey de las rancheras. ¿Quién no lloró cuando se encontró al torito todo achicharrado? ¿O quién no cantó con los morrillos la del oso carpintero? Este era un oso carpintero que vivía muy pobre. ¿O quién no pensó que los tres huastecos eran en realidad tres pedros infantes? Seguramente quisiste ser carpintero y cantarle a tu chorreada. O sea, a tu morrita, no la que te dejan... O sea, sí me entienden, ¿verdad? Simón, Holmes. ¡Ah, otra vez tú, Holmes! Pues ya regresé, te dije que iba al baño. Ah, bueno, pues pon atención. A ver. Pedro Infante Cruz nació en Mazatlán, Sinaloa, un 18 de noviembre de 1917, Holmes. En ese año, pues estaba apenas saliendo del pedo de la revolución, Holmes. Imagínate, nació casi en medio de los camotazos este perro. Como todos los artistas chingones en medio del seno de una familia humilde, el morro, pues salió cogelón. A los 18 años se convirtió en papá y sí, en la vida real era carpintero, tal como Pepe el Toro. Pero al mismo tiempo, Holmes combinaba su verdadera pasión con el fin de perseguir su sueño, cantar, actuar. Y justamente la actuación llegó a consecuencia de su gran talento y sí. Sus primeros papeles estaban medio pedorrones. De hecho, apareció como extra, Holmes, en algunas películas, como... En un burro tres baturros. Actuaciones flojas y de hueva como en la película Mexicanos al grito de guerra. Además, francamente, no tengo hambre. Hasta que salió el éxito que lo catapultaría al estrellato. Nosotros los pobres. Después saldrían ustedes los ricos. Y en medio, otras joyas que serían el éxito rotundo de su carrera. Un rincón cerca del cielo, la oveja negra. Ahí viene Martín Corona con nuestro paisano el Piporro. A toda máquina, para abrirle paso a la inmortal Pepe el Toro. De ahí vinieron otras joyas como Escuela de Vagabundos, Dos Tipos de Cuidado, en donde tenía esta enemistad con Jorge Negrete. Escuela de Rateros y la galardonada con el Oso de Berlín. Chicken Nugget. Perdón, perdón. Ya me pegó el escroto lo malandro. Tizoc, Culebras. Tizoc. Tizoc y suerte. Pilea con bestia. Todo eran aplausos, amoríos, fama, dinero y laureles para el inmortal Pedro Infante. Sin embargo, una de las pasiones temerosas de este señor era la aviación. Y profesional, Culebra. Tenía alrededor de 3 mil horas de vuelo y era conocido en el ambiente de los aviadores como el Capitán Cruz. Sin embargo, Sitácuaro, Michoacán, sería la protagonista del desplome del avión del Capi Cruz, Holmes. Lo que le hizo valer un poco más su peso. Ahora, pues, una parte en metal. Pues a raíz de esto le pusieron una placa de platino en el cráneo, Holmes. Resulta, Culebras, que desde jovencito le encantaba el durazno con olor a pescado. Y no importaba de quién fuera. Ahora sí que este vato se aventaba a las de con que tenga hoyo aunque sea de pollo. Y dicen, dicen, dicen las malas lenguas. Que se andaba almorzando al amante de un famoso presidente. Pero la amante chida, Holmes. No la que te agarras a cambio de pagarle los útiles a los morrillos todos puñetas. No, Culebra. La amante platino, como la placa que tenía en la chompa. Y pues no le gustó al presi de ese tiempo. Así que dicen, dicen, que era nada más y nada menos que el presidente Miguel Alemán Valdés. Y bueno, que la amante no era la amante precisamente, sino la actriz Sarita Montiel. Con quien saldría en la película y viene Martín Corona, entre otras. Hasta una hija tuvieron. Y pues no le gustó al preciso en ese momento. Así que dicen, dicen. Yo no digo, dicen por ahí. Que esa fue la razón por la cual, en el año del 57, el avión que piloteaba el Capitán Cruz se estrelló en Mérida, Yucatán, calcinando a tres de los tripulantes junto con el ídolo de Huamuchi, Holmes. Pedro Infante ha muerto. Pero como dice el malvado doctor Tocino, Algo anda mal. Cuerpo completo, pedazo de carbón, nadie supo. De hecho, todo México tenía la esperanza de que el rey de las rancheras estuviera vivo. Por lo que el monte de Pedro Infante está vivo, perduró por siempre y no precisamente en el corazón de los mexicanos. Si no vivo realmente, culebras. Y no fue hasta en los ochentas que un artista desconocido llamado Antonio Pedro apareció. De Huamuchi, el Sinaloa, cantando rancheras, con la voz parecida, cara, parados, voz, ordeándose en las entrevistas. ¿Qué pedo, Holmes? Si te pido un favor, si te podrías quitar los lentes oscuros para la cámara y la televisión, si eres tan amable. Muchas gracias de tu parte, Antonio Pedro. ¿Sería realmente el inmortal? ¿Era realmente el ídolo de Huamuchi, la hasta la madre de estar oculto entre las sombras? ¿Qué respondía Antonio Pedro al respecto? ¿Qué vamos a esperar, Antonio Pedro? Pues lo que vamos a esperar es un algo que en este fin del siglo está escrito. Lo increíble, el escándalo, por decirlo así, entonces se espera, pero yo estoy confiado. Para lo que se espera y va a llegar muy pronto, confío en mi pueblo, en mi público. Es mi abogado, es mi esperanza, el público. Medios de comunicación, comunidad, todo México estaba culeado, Holmes. De que Antonio Pedro fuera el verdadero Capitán Cruz, el inmortal. Me parece una persona increíble. Sí, para muchas gentes es Antonio Pedro, pero al igual que mi esposa confirmo yo que es Pedro Infante. Nosotros cada ocasión que él se presenta, estamos con él. Lo hemos seguido ya hace bastante tiempo. Pedro Infante siempre estuvo entre nosotros, culebra. Y bueno, esa es la increíble historia de cómo el poder puede ser una bocanada para poder incluso inventar la muerte de alguien. Claro, la amante es lo de menos. Hay cuentas más grandes que las de un amante, como Hacienda o de verle a alguien muy pesado. ¿Tú qué opinas, culebra? Compárteme si has escuchado una historia diferente y compárteme también pero el beso de la abuela, Holmes. ¡Que no se te olvide! ¡Ah! ¡Hasta la próxima, Pedro!